Me sentiría mucho mejor si pudiera ver los paracaídas. Encontré mis pies, puse la cabeza secas, uno de los paracaídas. Y el que me quedó delante solo fue alegría. ¿Están atrapados? ¿Alguien puede quedarse arriba? Creo que vaya a comer. Miro dónde acabezaremos. Y de repente veo una cabeza rubia de Teresa. ¡Vean los paracaídas! ¡Vean los paracaídas! Como si llevara un caché. ¡No me lo que haremos! Ahí viene. Wow, wow. ¡Pue went en el üzácesa! No, 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 no. ¡Andal! ¡Pue went en el üzácesa! Escapamos al cuadro de einer birchpante. Las imágenes barriculares aquí en la ciudad. Esposo de Nerdo, duele. ¡Oh! ¡Ven! 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 ¡Ven will! ¡Ven! ¡Gracias! 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 ¿Le dicen a un común que está ahí? ¡Gracias! 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 ¿Y quién van a ser el hijo de quién? ¡Gracias! 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 y las llamadas que organizan y miran, eso es todo, sí. Todo un perfil va a traer a alguien que te, por eso es todo. Y si le quieren, adiós. Hola, está parada. La misma condición, no está aquí. La misma condición, no está aquí. La misma condición, no está aquí. Bueno, como les decía, por lo que me da, hablan de ser el cosas que sucedieron después de que abandonaron el mundo físico. ¿Qué es la salud? ¿El palacio? ¿El palacio? Sí, mi hijo. Porque me hizo escribir las palabras joven y lujo. Es uno de sus tres hijos. Sí. Y falleció apenas hace dos meses. Topi sí. Topi nueve, topi nueve. ...y sino que también que sepan, entiendan o conciban el hecho de que en su vida hay... ...a la fiesta... ...no siento en realidad... ...es una conversación... ...se fue... ...el era una buena persona... ...el era una buena persona... ...su hijo dice que su muerte fue repentina y muy drástica... ...también dice que las personas lo abandonaron...